La aeronáutica confirmó el aterrizaje, el piloto logró descender sin que hubiera heridos ni daños. La aeronave aterrizó en el municipio de Chocontá ante la mirada de decenas de perosnas. 31 de marzo del 2018, 4 y 37 de la tarde. Por las fuertes lluvias de las últimas horas, una avioneta aterrizó de emergencia en la vía entre Bogotá y Tunja este sábado santo, según lo confirmó la aeronáutica civil. Las imágenes del momento en que la aeronave empieza a realizar el descenso han sido compartidas por usuarios de redes sociales, según información de la policía. De Cundinamarca se trata de una aeronave tipo Cessna 172, de matrícula HK5101G, que realizaba un vuelo doméstico de Tunja hacia el aeropuerto de Guaymaral. La policía detalló que por las lluvias que se presentaron en la capital se cerró ese terminal aéreo y la avioneta se quedó sin lugar donde aterrizar. El coronel Edwin Chavarro, comandante Departamento de Policía de Cundinamarca, confirmó que la avioneta pertenece a la Escuela de Aviación Aero Andes y que en ella iban dos tripulantes. Uno de los tripulantes es un capitán que por su experiencia logró evitar una tragedia, dijo. También trascendió que la policía de tránsito realizó el operativo de cierre de una parte de la carretera de Choconta para que la avioneta pudiera aterrizar. A las 1 a menos 20 del mediodía ambos tripulantes se encuentran en perfecto estado de salud y no se ocasionaron daños en tierra. Los tripulantes son el capitán Ricardo González y el estudiante Andrés Mauricio Charri Borrelo. A esta hora personal de investigación de accidentes de la aeronáutica civil adelanta las investigaciones correspondientes, informó la Aerocivil. Choconta es un municipio de Cundinamarca ubicado a 68 kilómetros de Tunja, y a 74 de la capital del país. Justicia, Bogotá y el tiempo, ¿cómo está es la avioneta que logró aterrizar sobre la vía? La policía destacó que por la experiencia del piloto no hubo heridos. Las autoridades realizan controles en la vía para normalizar el tránsito de vehículos. Sigue bajando para encontrar más contenido. ¡Gracias! ¡Gracias!